Hey, hola de nuevo, aquí es Geta Poco en un nuevo video, esta vez estamos en la zona de tutoriales me van a decir, este no es tu criterio convencional donde sabes grabar estos videos tutoriales si, lo que pasa es que, bueno, este es un video distinto, este es un video de, bueno, como habran visto en el titulo del video de como descargar e instalar mods, o bueno, el pack de mods que yo tengo en la serie de zona crafteo el pack de ese que yo tengo de mods, como instalarlo en su minecraft y bueno, y porque no lo puedo hacer en lo de zona crafteo, es porque, digo, en el de escritorio de tutoriales es porque, bueno, básicamente no tengo la accesibilidad del minecraft instalado y aquí que tengo el minecraft instalado lo puedo hacer que les quiero decir, a ver, lo consigo decir seguro bueno, bueno, que lo, lo, eso, que lo vamos a hacer este video acá y que bueno, voy a ver como sale, este video fue a pedir un suscriptor que me dijo que le ayudara a instalar el pack de mods porque yo se lo pasé y lo puse en un video, no me acuerdo en cual fue creo que en el de la mudanza, la nueva casa, que fue en una serie anterior fue en la primera temporada, sí, bueno, son los mismos mods que en la segunda temporada nada más que saque algunos mods como el de los barcos y todo eso pero básicamente son los mismos mods esperemos que pase la moto porque no se va a sacar, bueno, no importa sabemos el tema donde estoy grabando, no importa bueno, que estoy grabando en este escritorio y ya estamos este es el escritorio convencional, por eso tal vez lo vea en medio con muchos iconos acá porque es el escritorio donde sé grabar, donde sé usar los juegos y yo estoy acostumbrado a este lío, quilombo o como le quieran decir bueno, empecemos ya con el tutorial bueno, descargaremos este de la descripción del video que le dejaré dejaré un link en la descripción del video, de media file, creo es una renovación para el que esté viendo este tutorial y le pase, porque anteriormente le había pasado el pack de mods pero me dijo que no se le interagirlo y me faltó una cosa que era una cosa de lo más importante, bueno así que lo vas a tener que descargar de nuevo si querés borrar ese archivo Winrar, borrarlo se va a tener que descargarlo de nuevo, ¿no? el pack de mods bueno, este pack de mods lo van a tener que descargar de nuevo y listo bueno, una vez descargado, le hacen clic derecho extraer el pack de mods ¿para qué? para que se crea una carpeta ¿por qué? porque hay un archivo fuera de lo que sería la carpeta 1.6 bueno, ya les voy a enseñar abrimos la carpeta, sé que no os creo y van a haber dos archivos el Minecraft Forge Installer y el 1.6.2 que es donde están todos los mods que tengo yo ven, todos estos son los mods que tengo yo así que les voy a empezar a nombrar algunos ah, lo que iba a decir antes es que este video el tutorial puede durar más que los otros porque bueno, explicaría más trata de explicar más destacado, bueno Raze Minimap, el mapa el mapa para ubicar todo eso Desconstrucción Tybal, fue lo que creamos en el anterior en el anterior capítulo en el último capítulo bueno, si lo están viendo después de ELO después de que subo los capítulos bueno, en un capítulo que era una de cal y luna de arena si no me equivoco es donde creé, bueno la Desconstrucción Tablet el Damage Indicator te aparece un indicador de cuánta vida tiene el oponente el Backpack es para las mochilas el Bibliocraft es para, bueno para tener bibliotecas cosas de armadura y todo eso bueno, estos son los del lo del lo del lo del del Nain el Custom Mod Spawner y este son de el Modicra Tours ¿no? el Enchanting Plug es para tener una mesía de encantamiento avanzada donde podes elegir tu encantamiento el Expect Chess es para guardar tu propia experiencia el G-Up y bueno se usan para estos mods para entrar algunos mods elementos de Twitch para que se te acomode automáticamente el inventario el MCA es el que sería el Comsalive el mod Comsalive que es donde yo uso lo de las familias y todo eso el nuevo los alienes que están muy buenos que va a ser que están buenos porque no son los narigones esos que te puedes casar tener hijos con ellos comerciar ser el monarca así que yo esté bueno yo obedezcan el mod Loader que es uno de los mods importantes también el NotOnUns Item que es bueno el que ya dije en una de las partes que conforme el name y el simple oro es que te añade eh ores nuevos que voy a decir también hay algunas no me acuerdo en las anteriores versiones decían que el mod Loader y el Minecraft Force no se pueden unir bueno no se yo lo uní ahora y hasta ahora me han dado bien a mi vemos que por ahí me dan unos claseos que son los que hemos perdido la serie pero bueno no creo que sea por eso o si es hay en contra la la eh por qué se me parió bueno saliendo del tema global una vez que ya tengan el Minecraft instalado lo que van a tener que hacer bueno lo que tienen que hacer es darle a Minecraft eh false installer ahí ahí y les va a aparecer esto bueno installing client los instalas eh para vos solo para un jugador si tienes un server le pones intel server y buscas donde está eh la carpeta del server no bueno en el client le das es bueno yo no de version manual este usted necesite un server bueno a mi me sale esto porque tal vez creo que ya tengo la 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 1.6 a ver insert que claro usted necesite un server manualmente bueno este es porque lo tengo instalado yo ya lo tengo instalado por eso me hace ese error que bueno tengo que iniciar la 1.6 manualmente a ver bueno si es por eso porque tengo ya instalado el mod eh pero bueno cuestion cuando lo instalen les va a aparecer eso a ver bueno les va a aparecer que ya se ha instalado correctamente o algo así tu install su server no sé bueno hay que que se instale correctamente el mod le dan ok bueno y después de eso abren el launcher de minecraft esperen esperen a ver vamos a ver vamos a darle acá perdonen un minuto ahí estamos ven ya que la parece tres mods instalados que son bueno acá tengo el optifine que me instalé bueno y te parece el modlader el force y todo eso entonces van a decir bueno perfecto ahora yo quiero instalar los mods bueno van a ir a aquí y le van a dar por ahí porcentaje app data porcentaje y rami esto es un caso de windows 7 en windows xp van a tener que ejecutar o control r no control r bueno van a tener que ir a ejecutar eh eh busquen como se pueden ejecutar en su como pueden ejecutar en su sistema operativo eh yo lo voy a hacer en windows 7 que es el que tengo ahora mismo eh en windows 8 no lo probé porque bueno no tengo windows 8 bueno lo que están listo en windows 7 porcentaje en el buscador app data porcentaje roban se pueden hacer así o enter lo mismo y aquí buscan aquí buscan por ejemplo aquí está .minecraft también .minecraft y acá le dan a mod si voy a crear una capeta de mod bueno bueno estoy en caso de 1.62 1.6.2 eh no sé si los mods ya estos todos estos mods ya estarán actualizados para las versiones que es la 1.7.9 si no me equivoco o para los 1.7 le digamos necesitan actualizados ¿no? pero bueno lo que tienen que hacer ustedes es a 1.6 moverla aquí y aquí tendrán todos mods vamos a ver si funciona si funciona la primera eh vamos todos bueno lo que también quiero decir a ver bueno vean aquí instalamos con el launcher que lo descargue de jefa nix no sé si bueno eh yo estaba buscando launchers bueno encontré este bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me olvide algo importante ya les voy a decir esperen que me olvide de algo importante pero no quiero que se metí de la computadora así que esperen 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 porque me olvide de mmm es que no les va a aparecer no les va a aparecer claro que no les va a aparecer claro ehh bueno ven acá le instalaron los 19 mods pero eh hay un problema que 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 yo ya lo tenía en ese bueno eh cuestión si ustedes lo inician por primera vez a su minecraft o sea al al minecraft force van a tener que darle al nuevo perfil para este perfil van a tener un nuevo perfil van a poner por ejemplo por ejemplo pruebas show tube daily punto y acá en jugar ultimo version bueno supongan si tiene 1.62 no van a tener que bajar hasta que diga realize 1.62 force tanto 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 optifine lo puse yo así que van a tener que escribir hasta donde diga force y bueno una vez que le den le dan a guardar perfil o a ver si guarda el perfil y acá eligen donde diga force por ejemplo y ahora si se les va a bueno van a tener van a tener que abrir el minecraft para que se les cree la carpeta mods en la cual usted y bueno para que se quede la carpeta mods y se vaya a armar de todo con minecraft y después si me tiene que hacer el paso que yo hice que es mover la carpeta 1.6 a la carpeta mods así que bueno eh básicamente es eso no se cuanto vamos de video vamos 10 minutos de video casi 11 eh bueno tal vez que este fuera un poco mas largo pero es por eso porque necesitamos que sea mas largo para entenderlo espero que los hayan eh bueno de acá en mods espero que les haya servido les haya gustado eh este tutorial que le haya aclarado algunas dudas a los que no saben como hacerlo se que hay muchos que lo saben hacer pero hay otros que no lo saben hacer eh perdón eh otra cosa perdón por el lío del escritorio lo que pasa es que bueno eh eh un suscriptor me haya pedido este tutorial y como decirle que no además es más en los comentarios de siempre cuando al final siempre de los videos tutoriales le pido que me dejen me dejen en los comentarios que tutorial quieren que les haga porque por ahí yo no sé que tutorial hacer y siempre terminó a veces improvisando o buscando muy a punto el tutorial entonces que ustedes me digan necesito este tutorial yo trato de ayudarlos eh ustedes también porque saben como hacerlo yo me siento bien porque sé que sé que les explique bien o bueno en todo caso ustedes me ponen bueno mira me sirve mucho listo entonces yo sé que les explique bien que les sirvió y bueno y además eh tema de ahorro lo que sería eh yo bueno yo eh armo todo para tenerlo lo que ustedes me piden que son los eh el tutorial que me piden que necesiten la ayuda para saber lo que va a hacer bueno espero que les haya gustado les haya servido este video tutorial eh si fue así denle like comenten denle like y suscríbanse comentar para que bueno bueno como yo dije anteriormente que si les gusta si les si tienen otra sugerencia de un video tutorial ustedes me lo digan y yo ahí mismo le digo lo puedo hacer y bueno no lo puedo hacer que básicamente es lo que puedo hacer y bueno le voy a decir lo puedo hacer entonces yo lo que voy a hacer es van a ayudar eh a preparar el video y todo lo que si van a tener que esperar hasta el día jueves que son todos los tutoriales ehm darle like para que yo sepa que a ustedes les le apoya en esta serie les gusta y les sirve también no si les sirve hay que darle like porque ese momentito que tienen ustedes poco momentito de un clic no más eh valora todo el esfuerzo que estuvimos eh digo en general en general de Youtube valore la fuerza que estuvimos en preparando el video en grabarlo en editarlo en subirlo valore todo eso y suscribirse bueno para que Youtube les sabe si cada vez de que de que yo subo videos o sea tutoriales Minecraft Spawn Flat of 3 eh Mortal Kombat Resident Evil etcétera 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 y tal vez que vaya haciendo unos juegos de Facebook ya voy a ver eh que más iba a decirles ah bueno y que suscribiese también eh ayuda no a valor eh ayuda a que como les puedo decirlo no eh es como una pequeña recompensa una recompensa no una pequeña una gran recompensa para los youtubers en estado eh de ánimo emocional en saber que lo que estamos haciendo está bien y de que el tiempo que hemos gastado eh es válido el tiempo que hemos gastado eh lo digo en general de Youtube ¿no? si les gusta el video no les digo que se suscriban pero si ven los otros videos les gusta suscríbanse porque bueno eh es el pago para nosotros que nos dan a los youtubers de decir que les gustó y que está bien el trabajo casi eh bueno saliendo de este momento eh negativo y todo eso que fue el tutorial creo que más largo y el saludo más largo eh espero que les haya gustado si fue así bueno comenten denle like suscríbanse y hasta ahora se despide 999 chau